¡Hola amigos! Hoy os traigo otro, que es este, Tetris DS. La versión de Tetris, el conocidísimo juego de puzles mundial, que es ruso, si no lo sabíais, ruso, lo inventó un ruso, en Rusia, claro. Su nombre es Alexei Pajinov, el inventor de Tetris. Año 1984, sacando el Tetris de NES y el de Game Boy. El más conocido es el de Game Boy, claramente. Pero vamos a probarlo, que el de DS también tiene más peculiaridades, como los que vamos a mostrarles ahora. Vamos a jugar, y esta versión es muy nostálgica, trae músicas en 8 bits. ¿No escucháis? Vamos a ver. Mira, tiene estas opciones, normal, atracción, misión, puzzle, táctil, presión. Yo veo el normal, que es el maratón. Muy bien, vamos a elegir maratón. Ya, adelante. Mira, fijaros, fijaros. Es que esta canción es pegadiza, pegadiza, eh. Hola, ¿qué hago? No, es que cuando estoy grabando me pongo nervioso y... Y no soy el mismo, señor Powers. ¡Olé! Y mira que yo en este juego hago casi 200 líneas, eh. Hice unas 800... Hice unas 800 puntos... Ahí está. Mira, pero está guay, eh. Ahora ha salido un Tetris para DS, que es el Tetris Party Deluxe. Que es uno de mis jueguitos que tengo pensado comprar en estas fechas navideñas. La campaña de Navidad, ese Tetris va a llamar mucho la atención. Yo se lo digo eso. Tetris Party Deluxe, eh. No Tetris DS. Tetris DS ya tuvo su época. Sí. Hombre, yo lo compré en 2008, este juego, eh. Lo conservo bien, 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 bien. Como el primer día. Sí. Es un juegaco. Me gusta muchísimo. Hombre, para los fans de Tetris como yo, este juego es como un regalo de la vida. Bueno, me valió 40 euros, eh. Eso sí, hice bien en comprarlo. Me pasé unas navidades aquel año. Tenía el efecto Tetris. Me pasaba el efecto Tetris siempre al jugar muchas horas al Tetris. Diréis, ¿qué es el efecto Tetris? ¡Ostras, cambié de zona! Pues el efecto Tetris, amigos, para los que no lo sepan, es que al jugar mucho al Tetris, pues, tienes algo en la cabeza que te pasa que no es nada malo. Al contrario, es positivo. Que parece que estás montando tú el puzzle en tu casa. En tu, vamos, en tu cabecita. Sí, a mí me pasó mucho al jugar al Tetris. El efecto es... Y yo dije, ¡guau! Estoy loco. No, estoy loco. No, no, no. Al contrario, estoy pensativo. No estoy loco, estoy pensativo. Cuando os digan, ¿estás loco? No, no, no. Estoy pensativo. ¡Guau! Estoy montando un puzzle de mierda ahora aquí. Es que al hablar me desconcentro y a tomar por el culo el puzzle. Y ahora, mirad. ¡Olé! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Lo, lo, lo, lo! Y ahora aquí, mirad. Flash. Y ahora, uno de mis grandes... Este es uno de mis grandes DDS, pero me gusta tanto Tetris. Y mira, esta parte fue en honor a Super Mario Bros. 3. Mira. ¿Eh? El grande Super Mario Bros. 3. Y la música y todo, mirad. Buah, es que estoy haciendo unos puzzles. Ya llevo como... ¿Cuántas líneas? 32 líneas. Y estoy en un análisis. Imagínate si me pongo en serio. Pues este es uno de los juegos que más me gustan, ¿eh? Es muy recomendable. Pero ahora no compréis este. Comprad Tetris Party DS. Por favor. Aún por encima el precio es más barato que este. Vale 30 euros. Y trae la música Korobeiniki. O sea, la típica de Tetris. La de... Sí, esa. La de Korobeiniki. Fastidiaría ya que trajera el trolo. Como son rusos, tío. Bueno, amigos. Yo esto ya llego a su fin, ¿eh? Que ya es mucho de más. Bueno, amigos. Adiós. Que no me va mucho más la grabación esta. Chao.